Este es uno de los partidos que todos queremos ver. Entre los 12 y 29 títulos, pergaminos, alegrías, pasión, respeto y muchos deseos de pisar la cancha para ganar. Es un encuentro que siempre nos llena de expectativa. Atlético Nacional Millonarios. El domingo 21 de agosto a las 6 de la tarde por Winsports y WinsportsOnline.com